Listo, señorita. De las mandarinas son dos dólares y... ¿Qué? A ver, a ver, a ver. ¿Dos dólares? Claro. Son dos kilos de mandarina. Son dos dólares. Pero, ¿qué está haciendo, señorita? ¿Y qué? ¿No ve? Ahora pésame. Así lo quiere, ¿verdad? ¡Ey! 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 ¿Pero qué está haciendo? Lo mismo que usted, ahora me las pago A ver, a ver, esto me parece una completa falta de respeto Mire, señorita, quiero que se vaya de mi tienda Porque más que seguro, quiere que le fije Ya la conozco Por favor, no sea ridículo, ¿quiere? Todavía que vengo a darle un poco de prestigio a su mugre tienda ¿Viene a tratarme de esa manera? No se preocupe, me largo Porque me doy cuenta que mi dinero no sirve aquí Buenas Buenas, señorita ¿Cuánto por las verduras que tiene en el canasto? ¿Todos? Déjeme verla Pero rapidito, por favor, que no tengo tiempo Diez dolaritos ¿Qué? ¿Diez dólares por eso? Oígame, ¿no? ¿Usted piensa que a mí el dinero me la regalan o qué? Mire A lo mucho le puedo dar lo que son cinco dólares Y tómelo No, señorita Usted no me está pagando ni lo que a mí me costó Mire, señora Si quiere un buen consejo, tome el dinero Aquí nadie le va a pagar más que eso ¡Agárrelo! Oiga, créame Si lo doy, lo doy porque de verdad necesito ese dinero Señora Carmita Yo le pago los diez dólares del precio inicial Muchas gracias, señor Muchísimas gracias Jimmy, oye, me presta para acá Estas verduras son mías Yo ya acordé un precio con la señora aquí presente Pero es un precio injusto Yo no entiendo Como dices a la gente que tienes dinero Y solo pasa regateando el precio de los productos ¡Ay! El hecho de que yo tenga ese dinero No significa que voy a pagar más de lo que esto vale ¡Suelta! Pero yo ya pagué El precio justo es mío Gracias, señora Carmita Adiós ¡Ay! ¡Me los vas a pagar! ¡Ven acá! ¡Ey! Devuélveme mis cosas Claro que sí Si me pagas el precio que me costó ¡De ninguna manera! Yo ya había acordado cinco dólares por todas esas verduras Mira, después de lo que veas Te vas a dar cuenta de que estos productos no valen cinco dólares ¡Ay! ¡Suéltame! Pero usted, ¿cómo se imagina que yo voy a comer este choclo podrido? Discúlpeme, señorita No me había dado cuenta Por favor, discúlpeme Le puedo devolver el dinerito mejor Esto es para que aprendas a no engañar a tus clientes ¿Escuchaste? Este es su día a día Todos los clientes le tratan de esa manera ¿Sabes qué? Vamos Que conozcas Cómo son las dificultades Que atraviesa cada día ¡Ahí! ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡Yo puedo solo! Mamita, mamita Te extrañé mucho Yo también, mijito Te extrañé bastante ¿Sabes? Te quiero tanto Mira Te voy a preparar una comidita para que comas, ¿eh? Ya, mi amor, vamos Es Carmita Mi vecina Mira, mi amor Gracias a Dios Hoy me fue muy bien Y por eso pude comprarte esta comidita Para que comas, ¿sí? Coma, mi rey Gracias, mamita Está muy rico Ya, mi amor Sírvase, sírvase Encontró a Camilo hace varios años En medio De su terreno ¿Qué es eso? Es el llanto de un niño Jesúsito Que no vaya a ser un alma en penas Bebé ¿Y dónde están tus papás? Pequeño bebé No es seguro de que te quedes aquí Yo te llevaré a mi casita Y desde allí estaré pendiente de tus papás Buscándolos Y a mi hija Para tu sobrito Nunca apareció su madre Y, como ves, tuvo que hacerse cargo de él A su edad es injusto que tenga esta gran responsabilidad Don Jaime Una pregunta ¿Aproximadamente hace qué tiempo sucedió eso? Mira, si no me equivoco Creo que fueron seis años Señorita, ¿pero qué le pasa? No creí que esto le iba a causar tanta tristeza ¡Don Jaime! Es que ese niño Ese niño es mi hijo ¿Qué? Pero Señorita Señorita ¿Qué hace aquí, señorita? Dios mío, gracias Gracias Dios me ha dado una segunda oportunidad, señora Juan Jaime ¿Qué sucede? ¿Acaso le salieron mal los productos que le vendí? No, señora Carmita Tranquila Lo que pasa es que Carolina tiene que decirles algo Señora Hace aproximadamente cinco años Yo tuve que huir de mi casa ¡Carolina! Carolina, ¿dónde te metiste? Sabes bien que me molesta que corras ¡Carolina! Vas a ver Porque voy a matar todas las muelas ¿Dónde estás, Carolina? Tranquilo, mi amor Tranquilo, mi corazón No voy a permitir que nadie te haga daño Si tu papá me encuentra a mí Ya no podrá hacerte daño Si tú no estás conmigo Te prometo que voy a regresar por ti No lo puedo creer Por eso yo tuve que huir El papá de Camilo nos quería hacer daño Yo me di modos para salir adelante Y ahora, gracias a Dios, tengo un trabajo estable Y ahora te pude encontrar, mi amor No, 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 no se lo lleve a mi hijito Por favor, no se lo lleve a mi Camilo Oh, no, no, señora Yo tengo tanto que agradecerle Y de verdad, discúlpeme Perdóneme Usted no sabe lo arrepentida que yo estoy Yo le estaba regateando tanto sus verduritas Sin saber que con ese dinerito Usted le daba de comer a mi bebé Ay, me siento tan miserable Es que a mi edad Yo no tenía razón para seguir viviendo Pero Camilo, era la fuerza Es mi motor para seguir luchando y trabajando Señora Yo a usted le debo la vida de mi bebé ¿Por qué no se vienen a vivir conmigo? Ustedes van a estar en un lugar mejor Y no van a necesitar nada No van a carecer de nada ¿En serio? ¿Haría eso por nosotros? Mira, Camilito Ella también dice que es tu mamá Me alegra mucho que todo haya terminado bien Mira, aprendiste una gran lección Y ahora encontraste a tu familia Gracias, don Jaime De verdad, todo se lo debo a usted Gracias por hacerme ver de que estaba orando, mamá Yupi, yupi, tengo dos mamás Mi amor En un mundo donde el valor se mide por el dinero Recordemos que la verdadera riqueza se encuentra en el respeto y la valoración del trabajo y esfuerzo de cada individuo Pues cada tarea realizada con amor y dedicación Es un tesoro invaluable que merece ser reconocido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.